Melanositoma del cuerpo ciliar Una mujer de 59 años consulta a oftalmología por aparición desde hace 3 meses de una mancha oscura en el ojo derecho. En esa consulta fue diagnosticada con neus de conjuntiva y se deja en observación. Sin embargo, es importante reflexionar si una lesión pigmentada de aparición reciente con localización subconjuntival y con lesiones satélites múltiples puede considerarse una lesión benigna de entrada. En este caso, será algo más. Hace 12 años, a esta paciente se le detectó una masa pigmentada localizada en la región suprotemporal del cuerpo ciliar en su ojo derecho, que es el mismo ojo que ahora está afectado. Se le realizó en ese entonces una iridocicletomía y mediante histopatología se le hizo un diagnóstico de melanoma maligno del cuerpo ciliar, sino un compromiso metastásico. Ahora, a pesar de que fue dada de alta, la paciente continúa en búsqueda de atención. Se valora en consulta con una agudeza visual en ojo derecho de 20-40. En la biomicroscopía se evidenció en región inferonasal una lesión epiescleral pigmentada acompañada de lesiones satélite, con iridectomía superotemporal, con pigmentación café oscuro del endotelio corneal periférico en 360 grados, múltiples lesiones pigmentadas en la superficie del iris en cuatro cuadrantes evidenciándose una diferencia en coloración con respecto al ojo contralateral. La presión intraocular era de 35 mm de mercurio en este ojo. En la agonioscopia se mostraba un pigmento denso en el ángulo irido corneal y en la fundoscopia se encontró un aumento de la excavación copadisco y abundante pigmento en polo posterior. En ojo izquierdo no se encontró ninguna alteración. Se realizó como ayuda de diagnóstica una ultrabiomicroscopía donde se mostró una masa elevada de 2 por 1 mm con reflectividad media-alta. En el estudio histopatológico de una biopsia epiescleral de esa lesión se encontraron células névicas de tamaño pequeño y mediano, con núcleos fusiformes y abundante pigmento melánico en el citoplasma, sin atipia o mitosis, siendo células tipo 2, y con haces de colágeno. Estas células mostraron expresión citoplasmática de HMB45 y positividad focal para SOX10, con índice de proliferación nuclear QI67 menor al 2%, siendo compatible con lesión melanocítica venina, a favor del diagnóstico de melanocitoma del cuerpo sillán. Al tener tanta similitud con el melanoma, es importante tener en cuenta estos puntos claves con respecto al melanocitoma. Se considera que es una condición congénita y no hereditaria, y no tiene predominancia por edad y suele ser unilateral. En segundo lugar, lo normal es que los pacientes sean asintomáticos la mayor cantidad del tiempo y puede aparecer un punto oscuro en el iris, en la esclera o en la piscera adyacente. Es muy parecido al melanoma. Hay que pensar en melanocitoma si tiene un color negro o café oscuro que es uniforme, si tiene una superficie irregular con cambios quísticos y necrosis central. Estos tipos de tumores tienen mucha dispersión de pigmento que se deposita en el iris y pueden cursar con heterocromía. Pueden depositar pigmento en malla trabecular y ángulo que lleva un aumento de la presión intraocular y pasa a esclera o epiesclera, pudiendo también causar glaucoma. La imagen de elección en ese tipo de tumores es la UVM, ya que permite valorar varios tamaños, lesiones muy pigmentadas y permite evaluar también la extensión intersticial. Se puede usar para el registro patológico biopsia decisional, incisional o la iris y hidroxiclectomía. El melanocitoma muestra generalmente células tipo 1 y 2 que pueden ser células benignas y metabólicamente inactivas. Como estrategia terapéutica se puede tener la observación de estrategias quirúricas como la iridociclectomía. Se han descrito como estrategias también la braquiterapia e incluso se ha llegado en casos severos y muy sintomáticos la denucleación. Se ha descrito la transformación de melanocitoma melanoma en el tiempo, pero no se ha descrito al contrario. Por eso, en el caso de nuestra paciente, genera la duda si el primer diagnóstico podría ser considerado un diagnóstico erróneo. Excelente. Y el segundo video participante es Dr. Stephanie Salcedo Camargo de Argentina, y su caso es melanoma de iris. Y su caso es melanoma de iris. Si podemos tener el video. Buenos días, mi nombre es Stephanie Salcedo y les voy a compartir mi caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 40 años, quien viene del interior, refiere que desde hace un año, presenta una manchita en el iris, en el ojo derecho, la cual refiere ha ido creciendo. Un mes antes de acudir a la consulta por el servicio de oncología ocular, refiere que acudió a consulta en otro centro, donde hacen un diagnóstico de tumor del iris, el cual estaba causando un aumento de la presión intraocular. Como antecedentes oftalmológicos, el paciente presenta glaucoma en manejo con primatoprocitimolol, segundaria de lesión, y no tenía antecedentes generales. Al examen oftalmológico, vemos que presenta una visión de lejos con mejor corrección de 0,6 en el ojo derecho y 0,8 en el ojo izquierdo, y además una presión de 36 y 15 milímetros de mercurio, 36 en el ojo del que estamos hablando de la lesión. A la biomicroscopía se puede ver que presenta, acá les muestro con mi flecha, una lesión nasal inferior, la cual se ve sobre elevada, que compromete de hora 4 a hora 5, tiene compromiso de 1.5 horas de reloj, vemos que es pigmentada, en la foto no se alcanza a ver mucho, pero ahí se ve que tiene unos vasos intralesionales con vaso feeder, además presentaba ectropión uveal, que causaba una discoria de la pupila, edema corneal sectorial, ahí en hora 3. Y acá les muestro una imagen de la gonidoscopía, en la cual, no se lo grabe mucho, pero, bueno, es la foto real del paciente, en la que vemos que la lesión no sobrepasa el ángulo, y además está presentada a neovasos. El paciente, además, traía estudios, en los cuales vemos que a pesar de la elevación de la presión, no había pérdida de capa de fibras, y en la UEM vemos cómo se ve la lesión iridiana de 2.28 por 1 milímetro. Como plan, el paciente le propusimos, nada, continuar con el control de la presión, adicionándole dorso a la mida, el tratamiento que le atraía, con íntimo de la olivrimonidina, además le mandamos estudios de extensión con laboratorio y psicografía, y le planteamos las opciones quirúrgicas ante la sospecha que teníamos en este caso, que ya posteriormente les voy a contar. Las opciones quirúrgicas que se plantearon en este caso fueron la orquiterapia versus la resección de la lesión, sin embargo, le explicábamos que por el tema del antecedente de su glaucoma neovascular, no se podía realizar la orquiterapia. Acá les quiero mostrar un video, rápidamente, ahí previa peritomía de 180 grados inferior y nasal inferior, se hizo una incisión con cuchillete de la córnea, además, inyectamos viscoelástico y posteriormente se procedió a la resección de la lesión iridiana con márgenes de seguridad. Ahí vemos cómo se realiza el corte con tijera y posteriormente se procede al cierre, a inicio del cierre corneal y extracción del viscoelástico. Esta es una imagen posoperatoria en la cual podemos ver que hubo un ligero, una ligera así, bueno, marcada más o menos, disminución de cámara. Sin embargo, cuando la evaluamos, vimos que presentaba un pequeño seidel inferior. Ya esto luego, posteriormente, se corrigió. El paciente, la cámara del paciente está amplia, lo cual nos da más tranquilidad. Posteriormente, llega la anatomía, dando el diagnóstico de la que ya sospechamos, que eran hallazgos altamente subestivos de melanoma de iris. Sin embargo, hablamos con el equipo de anatomía patológica, a los cuales nos referían que los márgenes de la lesión se encontraban libres. Ahora voy a proceder a presentar un poco de revisión de tema, una rápida revisión en la cual vemos que el melanoma de iris es más frecuente en adultos de edad media y puede causar corectopia, ectrofia nubeal, ipema, glaucoma y compromiso angular. Sin embargo, quiero recalcar en este caso la importancia de tener en cuenta los factores predictores de transformación, los cuales son el ABCDF, A correspondiente a la edad, que sea menor de 40 años, B correspondiente al sangrado, C el compromiso de horas de reloj en la parte inferior, D, que sea dipuso, E, que presente ectrofia nubeal, y F, los márgenes plumosos. Entonces, ante todo esto, sospechar. Como tratamiento inicial, generalmente se piensa inicialmente como en lo menos agresivo, en lo cual es la braquiterapia. Sin embargo, como dijimos en este paciente, no se podía por el hecho de que ya presentaba su glaucoma neovascular y además se deja más para lesiones que son más circunscritas. De lo contrario, se elige la nucleación en caso de que sean ya tipo melanoma difuso y que no tengan potencial visual. Las metástasis en esta patología son raras, de 5% en 5 años y de 9% en 10 años. Sin embargo, como vimos en este paciente, puede incrementar la presión por compromiso de estructuras lecidas. Esto es todo lo que les presento y muchas gracias. Bueno, muy bien. Este fue nuestro segundo video de la noche. Ahora vamos a presentar a nuestra tercer participante, que es la doctora María Paula Fernández Candel. Ella es oftalmóloga general de la Clínica de la Visión. en Clínica de la Visión, es de Argentina. Y bueno, vamos a ver el caso de María Paula. Bien, voy a compartir un caso misterioso. Un paciente de 69 años masculino, que consulta por una reducción de agudeza visual del ojo derecho de 24 horas de evolución, que había comenzado con una sensación de aleteo 15 días previos. Es hipertenso, síndrome marfanoide, insuficiencia mitral y aneurisma de aorta ascendente todo controlado. Al examen presenta visión bultos en el ojo derecho, 10 décimas en el izquierdo y precipitados queráticos medianos homogéneos, un tilda de dos cruces. Presión de 9 y un fondo de ojos sin particularidades. En la OCT se observa una hiperreflectividad subneuroepiterio con melamiento de la limitante externa, son elipsoides, y el epitelio pigmentario, la capa de epitelio pigmentario, se encuentra bien separada de esa hiperreflectividad. Más marcada en el ojo derecho. Como manejo inicial, un laboratorio para descartar causas infectológicas y reumatológicas, una requida tórax, acetato de prednisolona cada una hora, ciclomentalotopata 8 e ibuprofeno. Tres días después, viene con una RQ normal y en laboratorio negativo, un eritro de 18 y la huesa visual sin cambio, tanto y la microscopía tampoco. Al fondo de ojo se ve una lesión blanquecina confluente en polo posterior con arquitectura vascular normal y un aumento de la hiperreflectividad, sobre todo en el ojo derecho. En el ojo izquierdo se ve, parafobia nasal superior, una lesión blanquecina muy pequeña. Yográficamente con coroides sin alteraciones. Y a los cinco días concurre porque baja la visión también en el ojo izquierdo. Se ve entonces una lesión en el ojo derecho más heterogénea, esa lesión blanquecina y un aumento de esta hiperreflectividad subneuroepitelio, sobre todo en el ojo derecho, y un aumento de la lesión blanquecina parafobia nasal superior en el ojo izquierdo. La RFG no presenta mayores datos, autofluorescencia de negrita también, que registramos en este caso, la sospecha diagnóstica, tenemos en estos tres diagnósticos diferenciales, sífilis tenemos un laboratorio negativo, con lo cual también lo descartamos, la obstrucción de la arteria de la retina también, ya que tenemos una hiperreflectividad subneuroepitelio y no una hipo, y al tener indemne la coroides también descartamos la mitástasis. En este punto, ante un cuadro de degeneración macular viteliforme aguda, nos preguntamos entonces las causas. Reinterrogando, el paciente nos comenta que se palpó una masa en el testículo derecho, con lo cual fue a la consulta urológica, me comunico con el urolólogo, le refiero a una posible causa de maculopatía relacionada con este tumor testicular, y adelanta la cirugía. Miramos un poco con respecto a por si podía llegar a tratarse de un síndrome paraneoplásico, encontramos que tiene resolución espontánea a partir de la tercera semana, dentro de los tres meses, puede preceder hasta seis meses del diagnóstico del linfoma, y presenta cambios atróficos en la retina externa, a los tres años. Se realizó una equitomía derecha, con mejoría al día siguiente de la bueza visual, a los diez días de siete décimas, y mejoró también la cámara anterior. Y la biopsia concluyó que es un linfoma no Hodgkin B, difuso de células grandes, de tipo posgerminal, citrometría de flujos sin alteraciones, y tampoco infiltración linfoide en la médula ósea. Sí presenta compromiso sistémico con el PET. En marzo se vio cómo esta lesión blanquecina mejoró mucho, como también esta hirpe reflectividad subneuroepiterio, que igualmente persiste. Pero en abril consultó porque ve puntos negros con el ojo izquierdo, esto condice con una baja de la bueza visual, volvieron a aparecer los precipitados queráticos, y al fondo de ojo se veó una turbidez, presentó vitreitis. Con lo cual nos planteamos la vitrectomía diagnóstica. En la citrometría de flujo fue escasa la muestra, pero se vio también un vitrio sospechoso de un proceso linfoproliferativo, con lo cual uno infiere que se trata de un linfoma vitreoretinal. Actualmente se realizó ya 5 quimioterapias sistémicas, radioterapia y 4 inyecciones intravitas bilaterales en forma semanal de rituximab. La última vez que lo vi fue el 19 de septiembre, con una agudosa visual de 4 décimas en el derecho y 9 en el izquierdo, mejoró sustancialmente, lo mismo que el aspecto tomográfico. Acá tenemos como para ver que el linfoma primario de testículo representa menos del 5% de los tumores testiculares, tumor primario de testículo más frecuente en pacientes mayores de 60 años, es muy agresivo con recreídas en el sistema nervio central y linfoma vitreoretinal. Este linfoma vitreoretinal se caracteriza por células vitias, es el diagnóstico más infiltrados subretinales periféricos, que es lo que no se vio en este paciente, y el diagnóstico se realiza con punción aspiración con aguja fina de dichas lesionas y vitreoectomía diagnóstica. El diagnóstico es metotexato versus rituximab intravitrio. El tratamiento. Entonces, como conclusión, vemos que el diagnóstico diferencial, en este caso, si se trató realmente de un síndrome paraneoplásico o una infiltración macular, linfoma primario testicular con recaída ocular, o de un linfoma vitreoretinal o simulación. Bueno, muchas gracias. Excelente, gracias. Y el cuarto video participado. Y es Dr. Federico Bermúdez de Brasil. Él es un fellow de oncología ocular at Unifespe, y su caso es aseptic orbital cellulitis causada por coroidal melanoma necrosis. Hola, soy Federico Bermúdez y soy fellow en el Departamento de Córneas de la Universidad de Sao Paulo, y presento este caso clínico para la Sociedad Panamericana de Oncología Ocular. Es una mujer de 42 años de raza negra que llega a la emergencia de oftalmología debido a menor agudeza visual en el ojo izquierdo que había empezado en los últimos cinco meses y simplemente en los últimos dos meses. Había sido diagnosticada de un tumor ocular en otra consulta de oftalmología. Negaba otro tratamiento oftalmológico. Examen ocular, ojo derecho, sin anormalidades. El ojo izquierdo solo veía movimiento de las manos en agudeza visual y peremia conjuntival sin reacción a la cámara anterior. La presión intraocular de 36. La fotoscopía reveló una masa pigmentaria y con desprendimiento de retina difusa. Y luego, la posibilidad de melanoma coroidea del ojo izquierdo fue propuesta en el ultrasonido. Teníamos la paciente y se prescribieron medicamentos y fue referido al Departamento de Oncología Ocular. El ultrasonido mostró esta reflectividad con este tipo de compromiso grosor de 4.5 y 19 de diámetro posterior. Adicionalmente, desprendimiento difuso de retina sugiriendo este tipo de invasión. Sobre la base de la investigación, el diagnóstico de melanoma coroidea fue confirmado. Las pruebas en el preparatorio y en la cita de control fue programada para la posanuclación del ojo izquierdo. Sin embargo, una semana más tarde, la paciente llegó al departamento con dolor o color severo y hinchazón del ojo izquierdo que había empezado con un día de evolución asociado con producción de la agudeza visual. Entonces, aquí la agudeza visual no percibía la luz. La fondoscopía era imposible de hacer. Durante el examen de biomicroscopía, la paciente tiene edema palpebral, protrusión ocular y quemosis difusa con exposición de tejido. Aún cuando los ojos estaban cerrados, a la luz de la presentación clínica actual se propusieron diversos diagnósticos. Las pruebas de laboratorio y la resonancia magnética con contraste fue lo que se solicitó y se tuvo un diagnóstico definitivo y el manejo. No hubo infección aguda, hubo diferentes opciones en la retina. Y el diagnóstico era necrosis por este melanoma corbido. Esto fue lo que se estableció. El tratamiento incluye corticosteroides tópicos junto con toxiciclina y esteroides tópicos. Después de dos semanas de tratamiento, la paciente mostró una respuesta favorable y anotosis, quemosis o dolor ocular. En los exámenes del preparatorio fueron satisfactorios y se pudo hacer la enuclación, la cirugía programada. El ojo enucleado fue enviado a esta patología, la cual confirmó el diagnóstico de este melanoma con necrosis, invasión de la esclera y compromiso perivascular. La paciente continúa bajo el manejo del departamento de tecnología y clínica para búsqueda de metástasis y hasta el momento no se ha encontrado evidencia de enfermedad sistémica. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, excelente doctor. Muchas gracias, excelente doctor. Muchas gracias, excelentes casos. Ahora vamos a mostrar el último video, el último caso de la doctora y después ya vamos a dar comienzo a las preguntas. De la doctora Natalia Saqueda de Lira, es fellow en oncología ocular de la Universidad de San Pablo, UNIFES. Ella nos va a hablar sobre un caso de linfoma T-cell tipo nasal. Adelante. Hi, I'm Natalia Saqueda. I'm a fellowship of ocular tumors and I will introduce fellowship in tumors ocular y presentaré un caso de oncología ocular. Por cierto, entonces tenemos un varón de 70 años de edad nacido en el norte de Brasil y criado en Sao Paulo. Él se queja de visión, pérdida progresiva de la visión y dolor en ambos ojos. Ojo derecho por unos cinco meses y en el ojo izquierdo por un par de meses. Niega historia oftalmológica y fue tratado por sífilis cuando tenía 35 años de edad. y también tenía austrosia natal y brenorrea por cinco meses y lesiones en el ave inferior por espacio de dos meses. El paciente tenía pobre agudencia visual sin percibir la luz en el ojo izquierdo. El ojo derecho tenía hiperemia conjuntiva hipopiom, rubeosis y membrana hipopilar. En el ojo izquierdo también había una conjuntiva afectada e hipopiom. y no se pudo analizar aquí estos otros parámetros en ambos ojos. Tenía este contorno irregular en estas lesiones y podemos ver acá este avoltamiento en la fosa nasal izquierda con el paciente quejándose de obstrucción nasal. Y con esta condición esto podría ser de origen infeccioso. Sin embargo, nosotros pensamos que el diagnóstico más probable sería una síndrome de Nasrwitt. Entonces aquí tuvimos al paciente con este caso y se hicieron algunas pruebas al igual que una biopsia y paracentesis en la cámara anterior. Las pruebas serológicas fueron negativas excepto la de sífilis y hubo hallazgos no remarcables en otros sí. La proteína serrativa estaba elevada. La tomografía del tórax, atome y cráneo no mostraron cambios significativos sin embargo la tomografía mostró una lesión expansiva en la fosa en el seno esvenidal parte de la fosa nasal a la derecha y en la orofaringa con este tipo de evolución. En el ultrasonido mostró entonces aquí la presencia de irregularidades y el cultivo y citología del humor acoso fueron negativos sin embargo la fosa en la biopsia de la piel y la inmunohistoquímica revelaron cd-56 positiva y cd-56 positiva linfoma celula T de alto grado la prueba de hibridación fue no concluyente en la búsqueda de este embargo se confirmó este linfoma celula T extranodal de tipo nasal y el paciente presentó lesiones de este tipo de linfoma y la inmunohistoquímica fue compatible y se consiguió este diagnóstico pero estamos todavía esperando los resultados de la detección de EBB con PCR entonces el paciente fue referido al equipo de hematología para comenzar el tratamiento de quimioterapia y reportó mejor en los síntomas sistémicos pero por otro lado ha tenido este pobre pronóstico ocular ausencia de percepción de luz en ambos ojos pese al tratamiento sistémico entonces continuaremos monitorizando este paciente entonces este linfoma de células T extranodales es una enfermedad rara que afecta principalmente la cavidad nasal y los senos paranasales esto está en 80% de los casos también tiene naturaleza presentación clínica infiltrativa y destructiva con una evolución bastante pobre la tasa de sobrevida es menos de 5% a 5 años puede detectarse el genoma del virus a estimar en la mayor parte de los casos la diseminación del linfoma usualmente va hacia la piel el sistema nervioso central el tracto digestivo y también los testes el tratamiento es radioterapia quizás asociéndolo con quimioterapia en casos de tumores difusos la quimioterapia es lo que está más indicado muchas gracias por su atención excelente tenemos 5 casos fantásticos estamos realmente muy contentos con ellos con las representaciones de todos ustedes y en este momento quisiera que algunos de los miembros de la audiencia hagan alguna pregunta acerca de los casos y luego podemos entonces discutir algunos de estos casos entonces le paso el turno una de nuestras paso una de nuestras primeras preguntas acerca del primer caso del melanocitoma si ustedes o si usted tiene una lesión de este tipo y le hacen una biopsia y la biopsia muestra que es una lesión benigna pero la presión realmente es alta ¿hay alguna recomendación que usted tenga acerca de cómo manejar la presión intraocular en estos pacientes? sea para nuestros jueces o para quien presentó el caso o para el doctor Sebastián en todo caso ¿qué tal? buenas noches entonces soy José ¿cómo manejar el tema de la presión si es que usted quiere se queda solamente con la observación del paciente? bueno el problema con este caso es que pienso que las lesiones son tan extensas y entonces aquí yo creo que no sea posible quisiera escucharlo de usted Bessel pero quizás no sea posible manejar el glaucoma sin tratar este tumor debido a su localización y a su extensión estoy de acuerdo yo no creo que podríamos hacer esto si esto va a estar progresando si tenemos tan buenas opciones entonces estoy de acuerdo con ustedes es un caso que es solamente todo un reto especialmente cuando no está seguro si es un melanoma entonces no podríamos avanzar más en este tipo de casos me acuerdo me acuerdo me acuerdo ¿puedo permitir al doctor participar por favor? ya ahora sí buenas noches buenas noches sí lo que decía lo que decía la doctora pues una de las cosas principales siempre sería tratar el tumor en este caso pues sería benigno pero también es muy importante pues mientras se puede lograr eso comenzar con pues con los medicamentos pues con el esquema normal que trataríamos con un paciente con glaucoma mientras se logra bajar la presión y se logra pues el tratamiento óptimo I'm gonna make another question for you have you already talking about a cube han ustedes puesto algún tubo en un paciente previamente tratado para melanoma de coroides o esto nunca ha sido necesario sí en algunos casos especialmente si tiene una melanoma de coroides pero para ciliar body o iris y i am un poco incomparable con eso entonces aquí es raro que usted tenga problemas con la presión para una neovascularización pero es mucho más común en pacientes con ciliar body o iris lesiones y eso que hace mucho más difícil y también he visto casos en los cuales se necesita esta vitamina entonces el paciente tenga progresión con la glaucoma y otras cosas y al final tenemos varias complicaciones entonces desafortunada hay veces que tenemos que ir por medidas más extremas cierto también perdón hablo en castellano también hay algunos que están utilizando el nuevo láser la ciclofotocoagulación sin entrar al ojo o sea como para tratar estas presiones incontrolables en algunos casos de tumores pero bueno hay varios reportes también con eso no sé si tienen experiencia creo que no no yo he visto algunos reportes pero pero sí realmente el manejo de la presión es complicado en este tipo de tumores perdón Milagro querías hablar sí sí qué tal buenas noches en realidad este normalmente se reporta que los tumores malignos no hacen mucha presión alta salvo la localización y el tamaño y por los vasos tumorales sin embargo si la presión es muy alta pues la medicación inicial tópica o vía oral es la con la que la llamada iniciar pero si el tumor es muy grande pues ahí tendríamos que suponer la cirugía dependiendo del tamaño porque hay que valorar también siendo benigno que muchas veces se tiene que ampliar siempre y cuando la habitación por ejemplo es más superior y más favorable porque ahí el párpado superior cubre un poco la lo que se reseque de iris y no le va a molestar tanto al paciente como cuando está en la parte inferior que sí es más molestoso con la luz pero muy interesante muy interesante como dice Melina está un poco complicado el tema y está un poco complicado el caso de la melanocitoma que estamos discutiendo está muy bien el caso de melanoma me gustó mucho el vídeo el caso del infoma bueno de Argentina y el caso del doctor Bermúdez también son casos muy poco frecuentes que lo hemos visto bueno muy poco creo que uno o dos y el caso también de ah esto me gustaría discutir también preguntar a ustedes el caso de la doctora Natalia el último ha tenido una lesión como que Salmonpatch en la conjuntiva en la presentación en la primera foto y esto yo he visto como que dos o tres veces que el paciente todavía sin tratamiento durante la investigación la lesión Salmonpatch mejora por sí y son eran linfomas ¿han visto cosas así? que mejora perdón sin gotas o sea sin corticoides sin nada sin tratamiento sin gotas sin corticoides sin nada y bueno las cosas poco frecuentes cuando llegan llegan juntas o sea este caso este caso este ano yo he visto esto pasar en dos casos y esto me llamó atención porque yo nunca vi una lesión tumoral como que un aspecto de Salmonpatch mejorar solamente bueno solamente mejorar sin nada ¿ya han visto esto o no? nunca con la lesión conjuntival pero he visto la lesión subretinal vitroretinal linfoma desaparece pero que luego han retornado algunos años pero nunca con la lesión conjuntival a mí me ha pasado una vez con linfoma folicular no extranodal sino con folicular que por cuestiones personales de la paciente no la el hematólogo no la quiso tratar y mejoró sola sin nada ni corticoides nada y bueno la estamos observando pero fue un único caso y como dice Basil me ha pasado el linfoma vitroretinal pero va y vuelve va y vuelve no es que desaparece si si bueno interesante escuchar esto no milagros en realidad en lo que es lesión de ese tipo de color no me ha pasado pero si me ha pasado varias de la de tipo queratóxicas antínicas que aparentemente son un carcinoma escamoso y después de un tiempo ya cuando lo voy a programar están muy 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 desaparecidas incluso habían salido positivas para el azul de toludina y me ha pasado en dos VIH en dos pacientes con VIH no sé si tiene alguna relación no sé si ha tenido alguna experiencia que ha disminuido la lesión este yo supongo un poco porque toda la lesión leucopláquica son células muertas y muchas veces caen pero igual han desaparecido en gran tamaño pero en lo que es de tipo salmón no me ha pasado en caso en caso de VIH creo que tal vez pueda tener algo a ver con la inmunidad ¿no? con la mejoría de la inmunidad tal vez a veces mejora el tumor muy bien yo creo que yo y Milagros entonces tenemos que salir a hablar ¿no? y ustedes tienen cosas que hacer en cuanto a esto ¿no? Así es bueno ahora Milagros y Melina van a a deliberar cuál es el el caso ganador dentro de las que van a escoger los jurados y ahora vamos a no sé Basil si quieres invitar a los participantes a votar Sí pienso que probablemente es una buena idea para esperar un pocos minutos porque no queremos que los participantes voten por la misma persona entonces una vez que tengamos al ganador de nuestros jueces también invitaremos a nuestros participantes a votar dentro de poco entonces esperamos escuchar los resultados mientras tanto le solicitaré a la doctora Gentila como aborda las excesiones de las lesiones del iris por ejemplo el segundo caso que mostró un video fantástico y preguntaba si usted podía describir su técnica la técnica nos guiamos en la técnica del doctor Shields hay dos opciones estuvimos viendo muchas técnicas pero en este caso es muy importante dejar un margen de seguridad a cada lado de la lesión primero se hizo una incisión que le hicimos con el otro doctor que es especialista una incisión en cornea como un extracapsular para levantar el iris y ahí luego de levantar el iris lo que se hizo fue digamos tener en cuenta los márgenes de seguridad y cortar la lesión teniendo el iris teniendo en cuenta de no pasar por los vasos para evitar el sangrado es muy importante tener en cuenta la circulación y los vasos iridianos y luego posteriormente llegar a la base como era de iris era más fácil no tuvimos que tocar el ángulo y después cerrarlo pero bueno son cirugías que a veces son desafíos porque pueden ser complicadas o puede tener ciertas complicaciones por suerte anduvo muy bien el paciente al principio hizo un pequeño seidel que luego mejoró y la presión incluso también mejoró así que bueno en este caso fue favorable pero bueno no siempre tiene buena evolución hay una técnica que he visto muy buena no sé si la he visto que es del doctor no estoy seguro si es de Arunzin o del doctor que utilizan como un cartridge para agarrar la lesión ¿ustedes usan esa? solamente si la lesión está muy pequeña porque otherwise it is impossible like you said de otro modo es imposible tener un buen margen y poder retirar toda la masa es un abordaje muy elegante pero usualmente encuentro melanomas que tienden a ser más grandes que es entonces es más difícil utilizar esta técnica todo el tiempo pero me gusta la técnica en lesiones más pequeñas de acuerdo y una pregunta más doctora gentile cuando usted ve una lesión como este melanoma con necrosis que causa celulitis orbitaria o algo similar ¿cómo entonces usted aborda el tratamiento para estos pacientes considera ser esteroides reducir la inflamación antes de tratar la lesión va de frente al tratamiento primario de la lesión o tiene alguna otra idea al respecto bueno 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 ok sí sí trato primero de bajar toda la inflamación para después poder tratar al paciente pero no esperar demasiado porque está todo muy muy relacionado igual por suerte solo no tuve muchos casos al respecto con celulitis gracias pero pero sí hemos tenido un caso que comenzó así y bajamos rápidamente la inflamación pero un tumor tan grande tuvo que ser enucleado obviamente con buena resolución también la cirugía y el tratamiento precoz ayuda a la resolución del caso definitivamente I have had three cases like this he tenido tres casos de este tipo quizás cuatro but two were melanoma and two were metastatic lesions and not all of them were very very large but they did all have necrosis pero todos tenían necrosis y entonces estoy de acuerdo con usted acerca del tratamiento precoz y que esto es de gran ayuda te hago una pregunta mientras tanto mientras la gente vota prefieres metrotexato intravitrio o rituximab para linfoma vitrioretinal y si tenés que cambiar por ejemplo hemos tenido un caso que tuvimos con rituximab y tuvimos que switchear a metrotexate ¿haces inducción o cómo haces el esquema? this is a very very good question es una muy buena pregunta yo no creo que haya una respuesta clara para esto en general yo tiendo a comenzar con metrotexate por un par de razones funciona bastante bien y también es mucho menos costoso para los pacientes entonces tiende a ser mi primer abordaje pero parece que ya tenemos a nuestros jueces entonces estamos interesados en escuchar quién es el ganador el primer video no sé si ve los votos doctor melina doctor milagros lo vi pero puedes hablar carolyn por favor no eres la jueza por favor nos ok entonces ve los resultados de la votación o de la exambleas esto tengo duda toda la audiencia puede ver aquí la votación sí oh no 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 pueden ver algo ha pasado lo que veo que se está moviendo o ya terminaron de votar se está moviendo todavía creo que todavía están votando no creo que sí habría ahí estamos creo que ahí ya se frenó puede ser lo están viendo ustedes sí creo que sí bueno doctora milagros bueno ha sido este complicado decidir hemos tenido en cuenta algunos este varios parámetros como la descripción de los casos de los hallazgos clínicos el tratamiento las intervenciones quirúrgicas la presentación de anatomía patológica las conclusiones y la referencia bibliográficas y también los recursos que han tenido y la seguridad que bueno lo han tenido todos la seguridad en presentar sin embargo como siempre tiene que haber un ganador este nos hemos inclinado por el caso más complejo que tiene antecedentes tiene todos los hallazgos varios exámenes que se ha tomado al paciente y y bueno vamos a decir tan 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 no ganador para nosotros ha sido el de la doctora María Paula de Argentina con el linfoma de acuerdo perfecto muy bien María Paula este es el caso ganador de los jurados de los jurados sí muy bien y el otro caso ganador de la audiencia ok tenemos aquí entonces con 33% de las votaciones del doctor Sebastián Vallejo López de Colombia muy bien tenemos los dos ganadores entonces bueno excelente felicidades a todos y excelente María Paula Fernández Candel el doctor Sebastián Vallejo López por ser los ganadores excelentes todos los casos no sé si alguien quiere comentar algo más así pasamos al siguiente tema que van a ganar los dos ganadores Carolina Basil es el encargado sí cuál es el premio cuéntanos un otro ve lo siento el dinero es dinero ¿no? muy bien en realidad este año es $500 para el first video y $250 para el segundo wow wow bueno felicidades tenemos que agradecer a los responsores Kassel Biosciences y la Fundación de Ocular Melanoma para ayudarnos a dar fondos de estos premios ganadores muy bien muy bien tenemos excelentes noticias para los ganadores sí sí ok muy bien bueno después ya nos comunicaremos con ellos y también falta hemos recibido muchísimas fotos muchísimas este año más que el año pasado sobre bueno temas de oncología ocular y ahora también vamos a presentar a los ganadores de la foto que en este caso el ganador digamos es la participación y la entrada básicamente la inscripción al Congreso Regional de Puerto Rico realizado en el 2024 vamos a ver un video muy bien la doctora Alaide Fernández Pinto de la Escuela Paulista de Medicina Brasil así que bueno felicitaciones para la doctora a ver si nos quiere explicar la imagen que es no sé si está aquí la doctora sí creo que Alaide está ahí ¿no? le voy a dejar decir si pueden permitir que abra su micrófono ¿no? para que diga que es esta lesión ¿no? hola Alaide you can speak in English Alaide if you prefer ok I'd love to know your portugnol as well no 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 I'm kidding speak in English it's ok alright this is a 43 years old male patient and this is a metastatic tumor compromising their coroides in the internal retina primary tumor was in the stomach so it's it was gastric adenocarcinoma un adenocarcinoma gastrico metastatic tumor to the coroides tumor metastásico en el coroides very nice picture Alaide congratulations so your photo is going to the PAO's website at the best photo contest page congratulations congratulations la mejor foto en el nuestro concurso de fotos felicitaciones y ustedes se dan cuenta que el espíritu de la panamericana uno habla en inglés el otro contesta en español el otro en francés en portugués bueno estamos así múltiples idiomas pero todos nos entendemos así que bueno la verdad que hermoso grupo felicidades a todos y bueno y en mi caso quiero quiero también agradecer a al doctor basil que fue todo nuestro presidente este año y que hizo un estupendo trabajo y todo a los que siempre colaboran tanto disertantes digamos comisión secretaria video equipo de video la sociedad peruana de oftalmología bueno general a todos fue un gusto también participar este año con todos ustedes basil no sé quieres decir algo para cerrar el evento ya i just wanted to say thanks so much to everybody for a fantastic year thanks for joining us for all of these webinars and we really really had a great time doing this and i want to let you know that if you thought this year was good wait until next year when Dr. Gentile takes over as president so until next year i know you all are going to be waiting excitedly until we're back together and i can't wait to see what Dr. Gentile has to offer thanks so much we had a great year have a good evening congratulations you both and i can't wait for Dr. Gentile who's 60 years old and 20 years of experience just in ocular oncology i'm really surprised you know with this face of a baby lo que pasa que no se no se dice mis edad nunca se dice nunca se dice never say si puede decir cuantos años de experiencia tiene carolina entonces no hay que decir nada nadie empieza a calcular que edad tengo bueno congratulations you two you are a great team this year felicitaciones muchísimas gracias a todos excelente y un placer haber trabajado con todos juntos y bueno a seguir trabajando para para esta sociedad para bueno con sus presentaciones con sus casos y para que todo el mundo pueda participar y darle una oportunidad a bueno a la panamericana que que siempre hay un gran espíritu de de colaboración trabajo y de de amistad así que bueno muchas gracias a todos muchas felicidades carolina y basil también muy agradecidos para bienes para este 2024 igualmente buenas noches y felicidades a todos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.